EBTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por Arte Patio, expertos en la transformación de espacios exteriores. Easy Car, entras caminando y sales manejando. Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Nutri-Snack, enjoy sweets without sugar. KMTG, educar al cliente sobre el desarrollo económico en los Estados Unidos es nuestro propósito. KMTG, educar al cliente sobre el desarrollo económico en los Estados Unidos es nuestro propósito. KMTG, educar al cliente sobre el desarrollo económico en las direcciones económico en el enfermedad del valor económico en el desarrollo económico. semana arrancamos formalmente el mes de marzo pareciera que los días santos se nos avecinan y con ellos las vacaciones en Venezuela sin embargo nuestro compromiso queda intacto educarlos y entretenerlos desde el sur de la Florida con Chica al Día la revista más variada de nuestro estado, hoy listos para iniciar este último mes del primer trimestre mi querido Willy Martín ya está listo para acompañarme como siempre, feliz de estar contigo, feliz semana para todos que guapa estás el día de hoy señores este mes ha avanzado super rápido el año va corriendo, pareciera que fue ayer cuando estábamos en las fiestas de sembrina y ya vamos casi casi por la semana santa, Dios mio esto está corriendo es así, sin tiempo que perder pero lo que si no podemos dudar es que de que manera vamos a disfrutar este día, porque hay información sobre la nueva animadora del programa Portadas hay un talento que entra y uno que aparentemente sale del programa y además de eso vamos a conocer la historia de una modelo trans que su esposo dará a luz a su bebé. Wow, tendremos B.Sky a Edio Araque y en un contacto directamente desde Venezuela, la modelo venezolana Marian Javash contesta todas las preguntas, chismes y noticias que serán el plato fuerte de este programa, mientras tanto mi Willy a propósito, el eslogan de nuestro canal, hacer contacto con la bella Susana Pérez que llega más informada que nunca, adelante Susi Gracias chicos, feliz lunes, feliz inicio de semana para todos ustedes yo comienzo por acá con las noticias lo más importante de esta jornada comenzamos recordando lo que pasó con el presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó este fin de semana un hecho muy lamentable que usted ha venido conociendo a través de nuestra pantalla en EBTV y es que lo que se vivió el pasado sábado por el presidente interino y su equipo de trabajo mientras recorrían el centro occidente del país, específicamente la localidad de Barquisimeto, es el penoso reflejo de lo que está ocurriendo en Venezuela fue un angustiante momento el presidente Guaidó dejó claro que le advierte a la dictadura que matarlo no detendrá la lucha esto lo escribió el sábado el presidente encargado en la red social Twitter en un mensaje acompañado de las imágenes donde se observa este lamentable momento donde una persona vestida de negro y armada con el rostro cubierto y casco como actúan los personeros del régimen pues le apuntaba directamente Guaidó afirmó que su vida está al servicio de la lucha democrática lamentable información pero paso a otra para comentarles que también es muy lamentable y es digna de estar atentos a hacer seguimiento y es que precisamente el Departamento de Salud de Florida está por realizar un importante anuncio y es que están evaluando dos casos presuntamente positivos de coronavirus en los condados de Hillsborough y Manatí según las autoridades sanitarias ambos individuos están aislados y reciben atención adecuada a pesar de estos casos en Florida la amenaza general inmediata para el público sigue siendo baja según señala el organismo en una nota de prensa y es que el coronavirus continúa esparciéndose por el mundo y tanto las autoridades de Estados Unidos como de la Florida y Miami-Dade se preparan para contrarrestar el indeseado contagio que ha costado cerca de 3.000 vidas en otros países en Miami-Dade el alcalde Carlos Jiménez aseguró que el condado está listo para enfrentar cualquier situación aunque reiteró que se encuentran en fase informativa ya que tuvo una sesión con autoridades de la salud para verificar los pasos a seguir y así establecer todos los casos de emergencia como van a ser manejados sobre acudir al médico para ser examinado el jefe de operaciones de la red del Jackson Memorial Don Steinman aseguró que todos los hospitales de Miami-Dade están instruidos para que se advierte a la dictadura que matarlo no detendrá la lucha esto lo escribió el sábado el presidente encargado en la red social Twitter en un mensaje acompañado de las imágenes donde se observa este lamentable momento donde una persona vestida de negro y armada con el rostro cubierto y casco como actúan los personeros del régimen pues le apuntaba directamente Guaidó afirmó que su vida está al servicio de la lucha democrática lamentable información pero paso a otra para comentarles que también es muy lamentable y es digna de estar atentos a hacer seguimiento y es que precisamente el Departamento de Salud de Florida está por realizar un importante anuncio y es que están evaluando dos casos presuntamente positivos de coronavirus en los condados de Hillsborough y Manatí según las autoridades sanitarias ambos individuos están aislados y reciben atención adecuada a pesar de estos casos en Florida la amenaza general inmediata para el público sigue siendo baja según señala el organismo en una nota de prensa y es que el coronavirus continúa esparciéndose por el mundo y tanto las autoridades de Estados Unidos como de la Florida y Miami-Dade se preparan para contrarrestar el indeseado contagio que ha costado cerca de 3 mil vidas en otros países en Miami-Dade el alcalde Carlos Jiménez aseguró que el condado está listo para enfrentar cualquier situación aunque reiteró que se encuentran en fase informativa ya que tuvo una sesión con autoridades de la salud para verificar los pasos a seguir y así establecer todos los casos de emergencia como van a ser manejados sobre acudir al médico para ser examinado el jefe de operaciones de la red del Jackson Memorial Don Steinman aseguró que todos los hospitales de Miami-Dade están instruidos para examinar a las personas sin costo alguno tengan o no seguro médico lo importante es que están haciendo un llamado sobre todo a la prevención estar atentos y sobre todo a mantener medidas de higiene lavar las manos constantemente es una de las principales en este tipo de casos en otra noticia se imaginan ustedes cuánto podría estar cobrando o cuál sería el ingreso o al menos el oficial de Diosdado Cabello bueno aquí les tenemos los detalles y es que aunque usted no lo crea Diosdado Cabello quien funge como número dos del régimen y quien presuntamente lleva el control de delincuencia organizada en Venezuela gana alrededor de 500 mil dólares mensuales como líder de una trama de contrabando de oro gasolina y drogas así tal como lo escucharon según señala el diario español ABC citando fuentes del alto mando del ejército venezolano el también primer vicepresidente del PSUV es el principal beneficiario de esta trama como ya lo pueden notar con esa cifra y es que el medio millón de dólares lo recibe en un sobre que le entregan los comandantes de los 24 estados del país ABC señala que los militares no solo participan en el tráfico de drogas también manejan el contrabando de combustible en la frontera colombo-venezolana la minería ilegal y el tráfico de armas y de personas por las costas así se mueve la cuenta de Diosdado Cabello y así se mueve la noticia a esta hora yo regreso con ustedes chicos al estudio de Chica al Día muchísimas gracias la catira rubia Susi que estás hermosa la verdad que bueno que miedo Willy saber que el coronavirus cada vez se acerca más hacia esta parte del planeta somos indiscutiblemente demasiado permeables porque estamos expuestos en innumerables lugares públicos como el supermercado el gimnasio el banco en fin es precisamente allí donde se ven encubados el virus y se propaga ojalá tan pronto sea posible que las autoridades den con el antídoto ya me informa mi querido equipo de producción que Chica al Día está listo y encendido con Willy Martín para que haga alarde de sus dotes con lo más viral adelante muchísimas gracias por el pase mi querida Kerly les cuento que tal parece que Norelis Rodríguez y Karel Ventata están esperando a su primer hijo luego de mucho tiempo pues esperando dar la noticia de este momento Norelis está embarazada tenía tiempo buscándolo y nada hasta que ahora si se le dio relató a alguien en confidencia por ahora la ex miss y presentadora de televisión no ha dado ningún detalle al respecto en ninguna de sus cuentas en las diferentes redes sociales así como tampoco lo ha hecho su pareja quien se mantiene bajo perfil en las plataformas 2.0 su último mensaje por lo menos en Instagram fue un TBT el pasado jueves de febrero donde dijo la felicidad es un trayecto no el destino este fue parte del mensaje que acompaña la fotografía de la locutora y cabe destacar que esta manera de llevar sus redes con fotos antiguas no hace más que avivar estos rumores de un posible embarazo en la criolla actualmente la presentadora de televisión y también locutora conduce un programa radial que lleva por nombre Destino Norelis transmitido por Circuito Onda que por supuesto aborda temas turísticos como nos ha tenido acostumbrados desde siempre Norelis Rodríguez que con su belleza nos invita a viajar ¿cuánto tiempo tiene de casada ella? muchos años ¿no? ella tiene muchísimos años y como lo dije en la nota su esposo siempre se ha mantenido bajo perfil y yo creo que ella va a guardar el secreto de esta barriguita un buen tiempo aunque es como difícil y complicado siendo parte del medio que puedas guardar ese secretico bueno lo guardará mientras no mientras pueda esconder la barriguita pero con ese cuerpazo rápido nos vamos a dar cuenta y rápido paso a otro tema mi querida Kerri porque esto es por una buena causa resulta que el príncipe Harry hizo una colaboración musical con el cantante Bon Jovi un tema llamado